nos vamos al relicario donde pues se dio cita un torneo contra el reloj eh realmente una jugada impresionante donde pues eh eh fuera el jaripeo de las eh de los toros estelares igual de los señores de a caballo donde pues quedaran campeones los de eh Chago Díaz una vez más levantando la copa a estos muchachones en primer lugar el fugitivo de Rancho Los Terribles de los hermanos Medina saludos a mi compa cachorro a allá la unión americana pues de los primeros muchachones que conocimos del estado de Guanajuato eh caporales de la satánica de don Rubén Campa el buen cachorro Medina pues que sigan los éxitos a esta familia esta ganadería que realmente los muchachos andan haciendo las cosas bien también con su toro el chaparro de oro como le llaman el buen Judas no se las platicamos tanto así que vámonos hasta el relicario y disfrute las imágenes ascals a mi compa Cant ¡Gracias! 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 Regresamos de ver estas jugadonas en el Relicario Realmente nos da gusto ver Estos muchachos que le echan ganas Los hermanos Medina y los campeones de Frankie Díaz En este momento queremos Mandarle un fuerte abrazo y esperemos se encuentre bien Por ahí supimos Días atrás el buen Tabarín Hernández Sufrir un fuerte accidente Vamos a ponernos en contacto con él Igual si ustedes gustan apoyarlo Por ahí se están haciendo varios jaripeos A beneficio, jaripeo con causa Vamos a apoyar al hermano en el corazón y otro en el bolsillo Vamos a apoyar al Capitán, al jefe de cuadrilla Al buen Tabarín Hernández No hemos tenido contacto con él Lamentablemente en estos días Pero vamos a ponerse en contacto con él Para ver de qué manera la gente del jaripeo La gente de ustedes de Titanes En el ruedo vamos a poderlo apoyar Bendito Dios ya salió Pues Entre comillas del riesgo que pasó Porque pues inmediatamente Entró a cirugía, esperemos se encuentre bien Mi compa Tabarín, échale muchas ganas Hubo un jaripeo beneficio en el estado de Jalisco Ahí en San Jacinto Ahí todos los muchachones Echándole pues todas las ganas Que esa gente De corazón Somos una familia Y vamos a apoyar Al buen Tabarín Hernández Tan querido Esperemos se encuentre bien En su recuperación ¿Habes? ¡Oh! 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 ¡Oh!